Un nuevo caso de violencia de género lamentablemente se vivió en la tarde del día de ayer domingo aquí en la capital de la provincia del Chaco. Nos encontramos en Pasaje Fortín Los Pozos, al 3500 aproximadamente de la ciudad de Resistencia. Una pareja de 20, ella y de 25 años. El joven de 25 años con un machete en la mano amenazó de muerte a su propia pareja de 20 años. Luego de golpear muchas cosas aquí en la casa que se encuentra a nuestras espaldas, terminó prendiendo la fuego con ellos adentro. Afortunadamente ellos pudieron salir. Ella, la víctima, fue justamente auxiliada por alguno de los vecinos y también por la propia cuñada, por la hermana justamente del agresor que vive aquí a pocos metros del lugar. ¿Ustedes ya vieron el incendio y trataron de ayudar, lo único? Sí, sí, lo único que hicimos, no sé qué era pasado. No, y nosotros le pagamos a los bomberos, vino tarde. Y era así como a las seis de la tarde, cinco y media. ¿Ella vivía sola o vivía sola? Sí, estaba con el marido. Lamentablemente estás prófugo. Sí, creería que sí. No le vi tampoco para donde se fue, nada. Se perdió y nada. Y también intentamos dialogar con la hermana del agresor que tampoco quiso justamente brindar su testimonio frente a Noticiero 9. Un nuevo caso de violencia de género. Afortunadamente esta joven de 20 años no sufrió lesiones, pero sí ha sufrido lo que es la violencia psicológica en su máxima expresión. Ahora este joven de 25 años se encuentra prófugo de la justicia y la policía de la provincia del Chaco lo busca por esta zona y por otras zonas del área metropolitana de resistencia.